Carreras cuadradas a full presenta la carrera más esperada del año y se da en nuestra región. Por un lado, el potrillo nacional cuyo futuro no tiene límites, ya que se lo ve en continuo ascenso. Y por el otro, la yegua más taquillera de la región, Valentino del Estud JP, Arenera del Estud El Solitario, Corrientes Capital y Santa Rosa. Con sus representados estarán frente a frente el día 3 de abril, domingo, a todo turno, en el hípico en solitario Santa Rosa Corrientes. Ah, las instalaciones totalmente reacondicionadas para recibir al espectador como realmente se merece. Te esperamos, 3 de abril, Santa Rosa Corrientes, la cita obligada.